A todos los que habéis venido a esta función, va a comentar, que presteis atención y que esta representación os sirva también para encontraros más con Jesús y su pasión. Gracias. Árida y seca, la tierra de Israel, ocurrió un acontecimiento que transformó el mundo, la presencia de Jesús. Y los últimos momentos de su vida, su pasión, su muerte y su resurrección, de ellos vamos a ser testigos en este momento. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, muere para que nosotros tengamos vida. Contemplemos y miremos este acontecimiento. ¡Preparemos la cena para allá! Pedro, ¿lo tienes todo preparado? Sí, está a punto. Sentaos. Primero os lavaré los pies para que aprendáis lo que es servicio a los demás. Sentaos. Primero os lavaré los pies para que aprendáis lo que es servicio a los demás. Sentaos. Primero os lavaré los pies para que aprendáis lo que es servicio a los demás. Primero os lavaré los pies para que aprendáis lo que es servicio a los demás. Gracias por ver el video.